Espectacular, base de trufa y parmesano y cuidado con el festival de ingredientes para ponérselos encima. Mirad todo esto, una burrata entera, parmesano, gorgonzola, speck, copa, boniato y otra pizza más. Madre mía, esto es el sueño de las pizzas. Yo creo que no habéis visto una pizza con esto, boniato y un tomate cherry, prosciutto de parma y crema fresca. A ver, cada bocado es un universo nuevo, se te amplían las papilas gustativas. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar y aquí a mi derecha tengo a mi amigo Joe Burger Challenge, especialista en comer hamburguesas, pero hoy no toca hamburguesa. Soy especialista en hamburguesas, pero cuando nos juntamos comemos pizza. Comemos pizza a tope. En mi canal, ¿te acuerdas? Que yo te llevé a comer la pizza más barata de Valencia, que nos salían a 3 euros, que lo podemos decir, la pizza era una mierda, pero el vídeo es muy divertido. El vídeo está chulo, lo tenéis por ahí arriba, sí, mola un montón. Hoy tenemos posiblemente la pizza más cara de España. No esperéis una pizza gigante, sino, bueno, mejor no se lo contamos, ¿por qué no vamos para dentro? No, yo creo que el truco, el secreto de por qué es la más cara lo vais a descubrir cuando enseñemos la carta de Ditali. Vamos a ver. Vamos para allá, va, no se hable más, al lío, a lo importante, a comer. Pues ya estamos aquí, ¿cómo va el tema? Te lo cuento, te lo cuento. Que he visto la carta, así por curiosidad y cuidado. Esta es la carta de Ditali, que lo sepas con papel reciclado, vas a ver que aquí absolutamente todo es reciclado. Pero que la pizza no, veo que tiene antipastis. Antipastis, pero nosotros vamos a la pizza. A lo gordo. ¿Vale? Te explico, tú tienes aquí el lápiz y tienes 4 masas. Entonces, eligen la masa. La masa que son tomate, san marchano, tomate con mozzarella fior di late, tartufata. Que será la que me gusta a mí. Y bianca con fior di late. Sin tomate. Sin tomate. Vale, esas 4. ¿Tú cuál quieres? La tomate esta, ¿no? Yo con fior di late, yo tomate y fior di late. Sí, sí, me gusta. Y yo quiero la tartufata. ¿Vosotros cuál elegiríais de esas 4? Yo, el tartufata que le muero mucho. Elegimos la base. Y ahora lo que viene a ser, los ingredientes vienen sueltos por separado. ¿Vale? Y cada uno lleva su precio. Por ejemplo, tenemos... Mucha cantidad de ingredientes. Mucha cantidad de ingredientes. Desde el más barato, que es el gran apadano en polvo, que vale 0,50. Hasta el caro sería la burrata de puya. Ojo. 6,90. Pillas una masa y entiendo que luego... Un ingrediente. Vas tachando los ingredientes que te apetece ponerle a la pizza. Oye, ¿cómo muele? Entonces, por ejemplo, una pizza san marchano fior di late, 8,50. Con la burrata más 6,90. Pues suma. Van saliendo los números. No sé si sumar, pero más o menos lo tiene. Bueno, yo tengo claro lo que voy a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo habéis adivinado? ¿Lo habéis adivinado? Dejadlo en comentarios antes de que lo digamos. Vamos a dejar 5 segunditos. 5 segundos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora mismo en la carta? Espectacular. Entonces, una vez que hemos seleccionado las mapsas, lo que vamos es a lo gordo, a los ingredientes. Y efectivamente, como habéis adivinado en comentarios, vamos a pedirlos todos. Será la burrata de puya, gorgonzola, grana para ganar polvo, ricota. Me gusta. De ahí vamos, por un momento, 4 pesos. Prosciutto san daniel. Vale. Muy típico italiano. Salami napoli dolce. Salami que no falte. Mortadera de Bolonia. Que no falte. Copa piacentina. Mi favorita. No sé lo que es, pero mi favorita la copa está espectacular. Espect trentino. Buf, qué bueno. Mucho. Buf, sí, le echan, echan. Difícil encontrar el sitio en Espect. Échale doble. Lomo de atún. Lomo que no faltas. Flippas. Pollo de corral, que queda muy bien con el lomo de atún. Y luego la verdura ecológica al horno. Todo. Champiñón de Portobelo. Somos muy fan de la verdura. Berenjena, que es tu favorita. Hay que meter micronutrientes. Recordadlo. Tomate cherry. Vale. Boniato. Me gusta. Oliva negra. Toma. No sé si con hueso como las de pino. No lo sé. Y alcaparras. Ahí lo lleváis. Metemos todos los ingredientes. Y ahora llamamos a la simpática camarera, que no sé cómo se va a tomar esto, pero lo vamos a verlo. ¿Alguien habrá pedido toda una carta? ¿Habrá tachado todo? A lo mejor se piensa que hemos venido un bingo. Es verdad. Dice, oye, que esto no es la quiniela, loco. Hemos cantado líneas. Todo en la ruta de Margarita. ¿Esto se puede? ¿Todo? Sí. ¿Todo? Claro. Pero viene separado, ¿no? Todo parte, sí. Todo separado. Vale. Qué chica mamaja. Oye, quiniela, ¿eh? ¿No nos han dicho nada? No, no, no. Ha dicho, muy bien, muy bien. Te lo pongo todo. No, con nada. Sois los primeros idiotas que hacen esta tontería. Seguramente, sí. Sí. Seguramente los primeros tantos. Ha dicho, muy bien. Qué simpática. Hombre, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a cuánto asciende la cuenta de la pizza con todos los ingredientes. Lo primero, dos cosas. Esperad, porque vais a ver el troncho de pizza y a cuánto asciende la panojita. Cuidado. Vamos allá. Pero esto es una buena pizza, ¿eh? Contundente, ¿eh? Mola muchísimo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero ¿habéis visto esto? Mira. Mira aquí. No, es que creo que no se aprecia, ¿eh? Me encanta. Mirad el troncho, chicos. Me encanta porque... ¿Cómo huele esa? Normalmente es... O sea, es grande, ¿no? Es una pizza guay, gordita. Que aguanta todo lo que le eches. Pero como lo hemos pedido todo... Han hecho el doble. Han hecho el doble de masa. El doblete. Me gusta. Me gusta, me gusta. A mí las cosas que le ponen el doble siempre me gustan. Ojo, ojo. Cuidado. Espérate que ahora vienen los ingredientes. Bueno, espectacular. La pizza con una masa de locos. Mirad esto. Mirad qué troncho de masa. Y bueno, por si faltaban ingredientes, si os apetecía, aquí tenéis. Unos cuantos ingredientes. Ahora a rellenarla al fallo. A tope. Ya está casi todo. A ver cómo hacemos para que salga... No puede salir. No sale todo. Chicos, no se ve todo. Espectacular. Bueno, base de trufa y parmesano. Y cuidado con el festival de ingredientes para ponérselos encima. Mirad todo esto. Una burrata entera. Parmesano. Gorgonzola. Speck. Copa. Bonietto. Y otra pizza más. Madre mía. Esto es el sueño de las pizzas. Mirad esto, por favor. Tano, que nos falta mesa. Qué locura. ¿Por qué no? Qué locura, eh. Madre mía. No sé por dónde empezar. No sé lo que hacer. Todo esto tiene que ir encima de la pizza. Todo encima. A ver, pero esto es para compartir. Mi tapa tiene que ir. Claro, claro. Que te voy a venir. Aquí, bueno, han querido hacer el pizzero. El maestro pizzero nos ha traído lo que sería la pizza con masa normal, ¿vale? Para que veáis, para que no vengáis arriba. Que luego, cuando vengáis aquí, digáis, oye, que la masa no era así. Bueno. Claro, es que no todo el mundo se pide todos los ingredientes de la carta, chicos. Es tocha, eh. O sea, ya en sí es grande y se ve ahí bien. Contundente. Bien. Contundente. Lo que pasa es que la nuestra, pues la he hecho como con más... El doble. Con más borde, más gorda, para que no os puedan caber todos los ingredientes dentro. Fua, qué bonita. Pero como yo estoy seguro de que si venís aquí, no vais a pedir todos los ingredientes porque es una mofada. No, no, no. Esto es una... Bueno, si se os va la pinza de lo que queréis hacer... No lo dejáis en Instagram. Es muy divertido, no mandáis la foto con Instagram. Pero si cogéis, por ejemplo, tres ingredientes y te sale una cosita así... Yo creo que la clave es un par. Pues con la masa normal te vale. Yo creo que la clave es un par, ¿no? No, no. Si yo te digo yo que tú coges, mira, la melanchane, la benigena. Es que con esto ya hay lleno en la pizza, eh. Vale, organización. Primero quesos. Primero quesos. Estoy muy nervioso, tío. Es que es la primera vez que... Ojo, eh. Es la primera vez que te echas los ingredientes tú en la pizza. Bueno, con pino también. Con pino también echamos. Ya sea que yo no soy muy amante de los quesos fuertes de sabor. Le échale sin mierda. Como si fuesen gratis. Como si fuesen gratis. Ahí está. Alcaparra para ti. ¿También? No, alcaparra no, chicos. Yo no sé si os gustan a vosotros las caporras. A mí no me molan. Aceitunas negras. ¿Tú vas a querer? Sí. Vale, aceitunitas. No van sin hueso, eh. Bien. Vale, pilla un lomete. Échame tu... Espera. ¿El lomo? Apóyame tu lomo en mi pizza. Eso es. El troncho de lomo en un... Como en una porción, ¿no? En una porción. Y una porción es solo troncho de lomo. Me la ensane. Me la ensane. Va. ¿He hecho yo primero? Sí. Con el romerito ahí. Romero. Me la ensane. Yo he hecho así y luego ya... Esta sí que has cogido bien, eh. Setas. Venga, unas setitas. Pongo yo, eh. Setas alucinógenas. Oye, qué buenas las setas, ¿vale? ¿Y el queso crema qué? ¿En el borde? Claro. Para eso están, ¿no? Un poco de queso crema, así. A modo detalle. Por ser detallista, tenemos ahí un poquito de queso crema. Te va a flipar el invento, eh. Mira, como un albañil. Échale, échale sin miedo. Yo le metería... Bueno, no te digo lo que le metería. Pero le pondría el jamoncito. El jamón San Daniel. ¿No? Métele... Ponle las lonchas a tu gusto. Un poquito de jamón al lado del atún. El mar y montaña le voy a llamar a esta pizza. Voy a ponerle la copa. Vale. Pilla la bandejita. Fua, aquí hay mucha copa, eh. Aquí hay copa para enterraros, eh. Voy a probar un poco de copa. Tú estás probando demasiado. Ahora, un poco de steak, ¿no? Steak sin miedo. Ah, preciosa está quedando, eh. Está quedando belísima. ¿Habéis visto alguna vez una pizza tan bonita como esta? Estamos poniendo estilo muy distinto, porque tú estás poniendo la carne así como... ...muy organizado y yo lo estoy echando todo ahí... A la patiburrillo. Yo quiero tener diferentes estímulos en el paladar. Salami, ¿no? Un poquito. Salami. Vale, salami aquí. Este salami sí tiene muy buena pinta, eh. Voy a probarlo. Échalo sin miedo, que está bueno. Sí, yo tengo miedo. Que esto parece una charcutería, no una pizza, eh. Mirad. Yo lo he repartido más. Lo he repartido más. La repartición, así. Decidnos cuál os gusta más del diseño, ¿vale? Al final, en comentarios, dejadme, por favor, qué diseño es el ganador para vosotros. Qué arquitecto os mola más, eh. Qué nos parece más arquitecto de ingredientes de pizza. ¿Qué toca ahora? Mortadela, ¿no? Uh, la mortadela me gusta mucho, eh. La de Boloña, eh. Vale. Uf, belísima. Voy a probarla. Qué buena está. Falta el pochito. Tres. Bueno, 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 bueno. Y así te dejo otras tres y la que vas a probar. Pillo estas tres. A ver qué tal. Provo este. Buah. Espectacular el pollo. Solo falta el bonieto y culminar con la burrata. Vale, el bonieto lo voy a probar yo. Pruébalo. Lo probéis. Pago, qué gusto. Voy a echarle unos tronchitos. Sin miedo, además. Aparte, el bonieto no falla, eh. A ver. Buah, cómo está bonito, tío. Y ahora tomates para decorar. Vale. Y ahora los tomatetes. A ver qué tal van. Qué buenos, eh. Un golpe en el horno tienen. Por último, falta culminar. Porque la torre loca ya ha sido destruida y mirad dónde están todos los ingredientes. Menudo troncho de pizza, eh. No sé si es una pizza o un al campo de lo que lleva. Mirad esto. Mirad esto, por favor. Estoy emocionado y todo. Hostia, qué animalada. Qué animalada lo que... Esto es muy épico, eh. Esto es muy épico. ¿Cuánto pesa esto? Un kilo. Esto es una animalada. A ver. Qué colorcito tiene, eh. Especial. Dios. Madre mía. Esta no la quiero compartir, eh. También la quiero comer de toda. Madre mía, cómo está. Fuá. Ahí está. ¿Dónde debe estar? Esto que os habéis inventado es monstruoso. Esto es precioso. Es maravilloso. Esto creo que hay pocas cosas tan bonitas como la pizza. Como la pizza con todo. La pizza con todo, eh. Creación de Yogur de Challenge y Tano Villar. Impresionante. Hay que sumar cuánto vale ahora. Me ha gustado la experiencia. Lo que no me va a gustar va a ser, una, soltar la panoja. Y dos, ¿cómo nos comemos esto? Bueno, de momento voy a coger un panecillo para pensar en un pan de su pecha. Los que ya seguís el canal ya sabéis que somos expertos en comer cualquier tipo de pizza. Que sois nuevos, ya os adelanto. Va a caer. Esperad un momento que va a caer. No os preocupéis. Una aberración. Preciosidad. Creación de dioses. No sé cómo le vais a llamar. Pero es la pizza más tocha y más impresionante que me he comido hasta la fecha. Mirad esto. Lleva todo. Todo y un poquito más. Toda la carta. Toda la carta. Yo quiero que la gente, después de ver los ingredientes, que vea esta preciosidad. Y estaréis flipando con el troncho de pizza. Pues si queréis flipar de verdad, recordad darle a la campanita y suscribiros. Porque todo el contenido que se viene a partir de ahora va a ser más flipante que este. En mi canal y en el de Joe. Ya lo conocéis. En el de Joe, también. ¿Cómo empezamos a comernos esto? Hay alguna... Así no sé si va a funcionar. Bueno, está funcionando. Está funcionando. Yo voy a hacer una cosa. Como la he puesto por gustos, voy a pillar un triangulito. Mira. Un triangulito. Y cuando cojo el triángulo sale sin ingredientes, loco. ¿Sabes? Entonces al final me la diseño yo mejor porque a mí sí que me salen ingredientes. Pero bueno. ¿Y por qué se me han caído todos los ingredientes? Voy a morder, ¿eh? ¿Vas? ¿Sí? Con tu beneplácito y permiso. A ver. Mirad el bocado, ¿eh? Que voy a pillar, ¿eh? Mirad esto. Yo creo que no habéis visto una pizza con esto. Boniato y un tomate cherry. Prosciutto de parma y crema fresca. A ver. Madre mía. La masa cómo está, ¿no? Qué buena masa. Poco se habla de la masa, ¿eh? Fua. Menos mal que han hecho un buen masón gordo, ¿eh? Me encanta. Me gusta mucho porque no sé si ha sido por el tomate cherry, pero el tomate está súper, súper rico. Y la masa, para ser tan gruesa, no para nada seca, ¿eh? Mmm. ¡Wow! Qué buena masa, ¿eh? Se deja comer, ¿eh? Mirad qué esponjosa. Mirad qué preciosidad de masa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Como hay tanta bola aquí, voy a ir cogiendo de vez en cuando trocitos y voy pillándolo a... Para eso están. ¿Están para eso? Para eso. Voy a probar un poco del atún. Ostras, el atún cómo está, ¿eh? Mmm. Cuidado, ven. Lleva boniato, lleva champiñón, lleva pollo, lleva los pecs. Lleva todo, ¿eh? Lleva todo. Lleva jamón. ¡Oh, qué maravilla! Ahora te voy a intentar. Es posible. Pensábamos que no era posible meterse todo el troncho en la boca y es posible. La mía ha salido mal. La mía se está defendiendo bien. La masa es muy buena, ¿eh? Lo mejor de todo es que hemos puesto todos los ingredientes y te puedes comer la masa sin nada. Sí, total, ¿eh? Y comes como Dios aquí, ¿eh? Buenísimo. Yo creo que me haría una normal, le metería dos ingredientes y perfecta, ¿eh? No hace falta hacer esta animalada. Esto ya es el sumum, ¿no? La pizza a Dios. Pero con dos ingredientes se quedaría de lujo, ¿eh? Bueno, primer trozo finiquito. Yo llevo dos. Madre mía, de nuevo ritmo. Yo no sé si se ve, me he puesto lo que es el lomo de atún. Todo el lomo entero, ¿no? Todo el lomo. Todo él lo mete, ¿eh? Uf, qué rico. ¿Qué tal está? ¿Cómo va? Copa, spec, bonieto y un poco de setitas abajo. El atún tiene todas las proteínas que necesitas para cubrir proteínas. ¡Buah! ¿Cómo está este bocado? Oye, bonieto, un acierto, ¿eh? Sí, me ha escurido eso, ¿eh? Pero está buenísimo. ¡Buah! Este bocado estoy gozándole. Es que esto es como... Cada bocado es un universo nuevo. Se te amplían las papilas gustativas. ¡Qué bueno! Es como un kit de sorpresa. No sabes lo que te va a tocar en el siguiente trozo. Mmm, 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 ¡buah! Por cierto, no sé si lo has dicho, pero quedas hasta el final porque vamos a ver la suma total de lo que cuesta... De la bromita. De lo que cuesta, exactamente. De la bromita y de la pizza, ¿eh? De momento yo estoy gozando. Ya veremos si luego el hype baja un poquito. A ver la gracia de pedir todo. A ver si luego, jiji, jaja, pedimos todo. ¡Ay, qué bien! Todo son risas hasta que... Hacemos números. Bueno, porque es muy entretenido comer así porque vas haciendo como castillito. ¿Verdad? Muy bien, ahí nos salió el castillo. No, esto lo podemos quitar ya, ¿no? Lo quitamos. Hacemos... ¡Dios! Espectacular. Bueno, los que me seguís ya lo sabéis. Que en todos los vídeos siempre el último bocadito es el favorito. Mirad, con el borde, trocito de bonito y seta. Cuidado, ¿eh? Voy a salir peor que cuando abusamos del bucadito en mi canal, ¿eh? Imposible. ¡Buah! Imposible. En Abusando, abusamos e incluso abusan de nosotros, ¿eh? Aquí hemos abusado del cocinero. Voy a pillarme el troncho con la ventresca. A ver qué tal. ¡Oh, qué bueno! Brutal, ¿eh? ¡Uf! Qué bonita la ventresca, ¿eh? ¿Cómo va la falla? A mí se me ha desparramado. A mí la falla ya se me ha desparramado. Mira cómo está. ¿Tú cómo la llevas? Madre mía, peor que yo. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Buah! ¡Mmm! Tío, me flipa el atún. No, pero además es que es buenísima la idea de los ingredientes frescos encima de la pizza. Es tomate, cherry, aceitunas, atún. Menuda combinación, ¿eh? Es que cada porción es una montaña rusa. Me encanta. ¡Fua! ¡Mmm! Me parece muy original. Estoy gozando, ¿eh? Oye, ¿os parece una locura esto? El pillar dos bases, todos los ingredientes y a reventar, os leemos en comentarios. Y recordad, si estáis suscritos, estas locuras no las vais a perder. Bueno, esta y las que se vienen, que no sabéis lo que se viene. Se vienen bombas. Ya veréis ya. ¡Mmm! ¡Buah! Quiero poner un poquito de burrata, no me aguanto. Sí, ¿verdad? Me voy a poner un poquito de burratón. Te pones burrata ya, ¿eh? No aguanto, ¿eh? No, no, no aguanto. No aguanto. Voy a pillar la burrata que... ¡Fua! Es que mira esto, tío. Yo no es que no la pongo sellada, pues me cae. Vale, doy un bocado. Bien, casi metes el cuchillo en el hocico, ¿eh? ¡Ojo! ¡El Neandertal! Mirad la burrata. ¡Mmm! ¡Mmm! No había llegado aún. Y después de probar la burrata, haya como un calambre en la entrepierna. Curioso, ¿eh? Me he puesto bastante tontorrón con esta burratita, ¿eh? O sea, prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? He notado algún calambre por la entrepierna. ¡What! Quiero pillar solo burratas a partir de ahora. Es que estoy flipando, mira. Es que... ¡Buah! ¿Cuántas pizzas nos habíamos comido tú y yo? Infinito. Me parece súper original. Nunca había comido... No, nunca lo había probado. Algo así. Y es lo que tú dices. Es la base y luego ingredientes frescos que entran perfecto. Este templado, frío, es... ¡Buah! Es ideal, ¿eh? Oye, tú le estás metiendo mucha traca, ¿no? Pero bueno. ¿Qué ritmo llevas? Es que verás, se va a apetar. El ritmo de la noche llevas, ¿eh? El ritmo de la moche. El ritmo de la moche, ¿eh? Mira qué trozo. Qué perfección. Este es bonieto, salami y speck. Y una seta que se ha caído. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno, tío! El bonieto. Es que si vosotros teníais curiosidad... Oye, ¿cómo será el local ese pedir todos los ingredientes? Pues ya estamos nosotros. Para hacer eso es el favor. Es verdad, si los habéis visto todos, yo luego podéis elegir. Qué bien pensado también, ¿eh? ¿Te gusta eso? Digo, hoy solo voy a comer una pizza. Hoy me voy el lejerito a casa. Estoy como si estuviera en el buffet, ¿eh? Yo creo que algún cliente me hace esto. Me dice, Tano, yo solo me pillo una pizza el fin de semana. Solo una pizza. Y mira esto. No, qué feo. Voy a por la porción de pollo. Uf, esta es perfecta, ¿eh? ¿Cómo la he montado? No seré yo el da Vinci de las pizzas. Si te comes esa sin que se caiga, eres mi héroe. Ahora verás, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. Cuidado. El héroe, el héroe. ¡Buah! Los ingredientes son de otro rollo, ¿eh, tío? Mirad el troncho. Mirad qué bonito. Pollo. Está seguro que os gusta. Pollo, berenjena y mirad qué masa. Qué masa, ¿eh? La gente luego me dice, ¿por qué repites todo dos veces? Es que cuando me pongo nervioso, chicos, lo siento. Repito todo dos veces. Lo repito todo dos veces. Qué acierto, ¿eh? Ahora quedamos terminando las pizzas. ¿Tu ingrediente favorito en el caso de que hayas podido saborear todos? Te voy a fastidiar, pero es la gorgonchola. No. Sí. O el gorgonchola. Buah. Tiene una explosión de sabor ahí. Cuando coges la bola de gorgonchola, ya de... ¡Qué gusto! No puedo. ¿Y el ingrediente que más te ha sorprendido, aparte de dar cuenta? Pues las alcaparras que pensaba que no me iba a gustar, le dan un punto muy bueno. ¿Las alcaparras? Sí. Y el boniato es que es lo... Y eso que siempre en el busando, cuando llega alcaparras, nos fijamos un poco. Bueno, también a lo mejor al llevar ocho influye, ¿no? A mí el que me ha sorprendido, sin duda, no lo había probado nunca. Encima de la pizza, ha sido el boniato. Me ha flipado. ¡Qué bueno! Es del gorgonchola más fuerte que probó. ¿En serio? En serio. Me tumba. No puedo. Oye, me estoy empezando a petar, ¿eh? Es que vas a flipar. Es que es mucha queda. Joe está sacando números. Para ahora, conforme terminemos las pizzas, con sus mapsas, os decimos el total. Yo prefiero saberlo después, por si se me indigesta la pizza. El monstruo llega a su fin. Mirad, qué bocadito. Tan perfecto. Cherry spec. Esto no se puede ni levantar. Es que no puedo ni levantarlo. Qué preciosidad, ¿eh? No me canso de ver la masa y las combinaciones locas, ¿eh? ¿Te ha salido algún número o qué? Sí. Y ese silencio y la cara de susto. Ya sé lo que vale la pizza. No me lo digas a uno. ¿Te esperabas más o menos? Me esperaba menos. Vale, pues terminamos esto primero, ¿no? Sí. Buah. Tu último trocito, ¿eh? Esta es la definitiva. Dios, qué pinta. ¿Podrás? Sí, eso estoy de ingeniería. Bien hecho. Algo se tenía que caer. Yo voy a coger este y me dejo la de burrata para el final. Buah, esta es la de mortadela. No había pillado trocito de mortadela, ¿veis? Hacerla por secciones es un estímulo nuevo. La mortadela está flipada. Mira qué bocado. Mira. Berenjena. Bonieto. Mortadela. Y cosas que se le caen detrás a vuestro primo el barbar. Mirad. Buah. Qué bueno, por favor. Mmm. Buah. Muy fan de la berenjena, ¿eh? Bueno, los que nos seguís ya lo sabéis. Que de nuestras pizzas favoritas es con berenjena. Como lo escucháis, con berenjena. Mmm. Y creo que me estoy volviendo fan del ponieto. Se me escapa. ¿De verdad? Buah. Mmm. Me sorprende, tío, que siendo la masa tan tocha y de estilo napoletano, aguante tan bien con bajas temperaturas. Porque por lo general te la comes cuando está caliente y dices, o sea, qué blandita, cómo está. Pero luego se queda como súper gomosa. Sí. Y esta se queda perfecta, tío. Esta se queda, es que se queda ideal. Es perfecta para comértela rollo pizza fría. Mañana. 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 Para comértela mañana para desayunar. Sí. Pero no, no, no. Va a caer. Va a caer. Uff. Estos chicos, no lo hagáis. No pilléis toda la carta. Ni masa doble. Solo apto para animales. Me ha gustado mucho. No puedo ni respirar. Mirad que me he dejado. La joya de la corona. Mirad. Burrata, boniato, speck y salami. Con toque de setas. Espectacular. Espectacular. Yo le voy a dar el último bocado ya. De la muerte. Dale. Termines tú, empiezo yo. Venga. Pues el bocado de la moche. Bueno, queda dos. Ostras. Es que si pudierais apreciar el aroma que desprende y cómo está de fresco los ingredientes. Burrata y boniato. Mis dos nuevos aliados, eh. No podía ni hablar. Madre mía. Cómo me he puesto. Madre mía. A reventar, eh. Qué bueno. Qué desgaste. Qué barbaridad. Qué locura. Llevamos una hora comiendo. No me lo puedo creer. La de tarjetas que he gastado para hacer este vídeo. Si era solo comernos una pizza. Buah. ¿Cuánto gramos de masa tendría la pizza? Medio kilo. Y ya está, ¿sabes? Medio kilo y ya está. ¿Qué vas a cenar hoy? Nada, una pizza. Ah, pues ligerito. Pero yo no lo había pensado, pero si tú vas a un sitio bueno donde la pizza yo lo tiene dominado como aquí. Que lo tiene muy dominado. Solo me puedo comer una pizza porque estoy a dieta. Pero ponme la masa doble. Y te quedas bien, eh. Echa la ley. Echa la ley y te quedas nuevo. Más de uno dirá, cabroncetes, ¿cómo estáis así comiendo una pizza de dos kilos? Bueno, los que seáis suscriptores ya lo sabéis que por aquí por el canal lo he comentado muchas veces. Y si no, déjate caer o suscríbete para no perderte nada ni la porra de vuestro primo. Esos agujeritos, esto, esto, esto. Esos agujeritos de la masa, eh. Estos agujeritos, eh. Se está acabando. Te vuelves loco. Yo no sé cómo has podido con esa pizza tan gracia. Ya lo sé, yo no sé tampoco cómo has podido tú. Yo pensaba que no se iba a acabar nunca, pero al final sí, eh. Ahora que estamos ya llegando aquí al final, habrá que pagar, ¿no? ¿Quieres saber el número mágico? Yo creo que la gente lo está esperando también. El número mágico lo hemos reservado hasta el final para que os quedaraís para verlo. Sumando todos los ingredientes, ¿vale? Lo normal es que si venís aquí, pidáis uno o dos ingredientes. Es lo que se recomienda. Pero queréis saber cuánto vale nuestra pizza que hemos pedido. El precio total asciende a 72,70 euros. ¿Cómo? Pero si me he tocado invitarte, tío. Hombre, claro, tu canal pagas tú 72,70 euros. Ahí lo llevas. Es la pizza más cara que hemos conseguido montar. No es que sea el sitio caro, ¿vale? Es que hemos montado nosotros la pizza más cara. Por fin. Lleva mucho tiempo buscándola y por fin he encontrado la fórmula. Me ha dado 72,70 euros. No, emociones. Hay intercambio de emociones un poco... Está bien, porque me toca invitar de... A mí, o sea, me toca invitar. Yo con mi canal, en su canal, suelta de la panoja. En mi canal, suelto de la panoja. Pero lo más bonito es que me ha descubierto sabores nuevos en la pizza. Maravilloso. Me ha encantado. Me ha encantado. Los sabores frescos que tiene de las verduras, con el toque de aceite y de sal, Maldon, espectacular. Y el bonito en la pizza me ha abierto un nuevo abenico. Maravilloso. Me ha encantado. Bueno, pero si venís... Nosotros porque nunca pedimos postres, pero os recomiendo la tarta de queso de este local. ¿Sí? ¿Está rica? ¿Mucho? ¿Del 1 al 10? Un 11. Cuidado. 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 Con la tarta de queso. Y ahora sí, el final. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito la megapizza. Me ha encantado. Qué bonito. Si os dejáis caer, recordad que no te falta que pilléis toda la carta. No es necesario, ¿vale? Que podéis comer como las personas normales. Nosotros lo hemos traído para que vosotros lo veáis. Para que podáis seleccionar cuál os gusta más. Eso es. Espero que os haya molado la review y que hayáis disfrutado y habéis echado un buen rato. Recordad que se vienen vídeos brutales en este canal y en el de mi colega, el Barbas. Darle a suscribir para no perderos absolutamente nada. No sabéis el vídeo que se viene. El siguiente vais a flipar. Tengo una idea buenísima. No, no, no. Van a flipar. Van a flipar. Nada, que os mando besos y abrazos. Nos vemos muy pronto en la bomba, en la siguiente bomba. ¡Gracias!